Muy contento, que bueno, se volvió a dar la posibilidad de que pueda estar acá en la institución y bueno, preparando todo como para arrancar el lanzamiento de acá 15 días. ¿Cómo pasaste todo este tiempo? ¿Más allá de extrañar? ¿Mirabas lo que pasaba? ¿Venías a la cancha o te querías alejar totalmente? La verdad que me alejé mucho en el tema de venir a la cancha, de seguir las competencias de las chicas. Estuve siempre en contacto con ella y bueno, yo sabía cómo iban con los resultados y todo eso, pero me aislé mucho del básquet para descansar. Yo cuando me fui estaba muy cansado, muy saturado, pero no quita eso que seguí leyendo mucho, seguí buscando mucho material para incorporar, para ir perfeccionándome. Así que bueno, se dio esto de que pude descansar un tiempo, hice unas cosas particulares que tenía pendientes y bueno, otra vez regresando del ruedo. ¿Te decidiste porque te llamaron o porque ya previo a este tiempo tenías ganas? Yo fue algo que yo ya hace un año más o menos empecé a extrañar de dirigir. Si bien yo nunca me aislé porque estuve dirigiendo los chiquitos en la escuelita de Baja que hicimos en el CIL, del lugar donde vivo, pero era bien recreativo, formativo. Y ya se empezaba a extrañar eso de venir acá a dirigir, a tener ya otro timing con la competencia. Y bueno, ya con eso ahí agarré y se me decidí. Cuando me llamaron los dirigentes, justo se dio todo, un par de cosas más que evalué. Y bueno, creo que era el momento de volver ya con la cabeza más tranquila y tratando de ver qué le podemos portar acá al club. ¿Imaginaste con quién te vas a reencontrar? Porque uno piensa que en tres años algunas chicas dejaron, no las que fueron de categoría formativa, si son todavía, sino por ahí algunas que ya debieron haber pasado de primera u otras por algunas circunstancias especiales. ¿Estás al tanto de todo eso? No, la verdad que hoy es la primera reunión, esto fue muy reciente de la contratación. Y la verdad que hoy me voy a juntar con todo mi equipo de trabajo. Meli Díaz, Laurita Alonso y Guillermo Martinuzzi. Ahí me voy a poner al tanto porque la verdad que es como decir vos, yo sé que, bueno, la profe Meli y la profe Laura, yo sé que están jugando en primera, pero después la verdad que no sé. Hay chicas que cuando yo me fui recién estaban en minibasque y hoy me voy a encontrar que están compitiendo en U15 ya. La verdad que me voy a poner al día, pero bueno, todo eso también te genera una cierta adrenalina y unas ganas de venir y encarar el año. Publicamos la nota inmediatamente, la reacción de las chicas, las ex jugadoras, las actuales jugadoras, alguna mamá, algún papá, algún integrante de la subcomisión. La expectativa y la alegría para que vuelva o porque volvía Darío a dirigir. ¿Lo sentiste eso en el teléfono? ¿Lo sentiste personalmente en el Facebook? ¿Te lo han hecho saber? Sí, sí, la verdad que me llevo mucho, a mí me llegan mucho todas esas cosas. Particularmente a veces era eso lo que se extraña cuando uno se aleja de la parte humana, que es una relación que uno arma con los papás de las nenas, con los chicos, todo. Y bueno, cuando vi eso, la verdad que me puso muy contento y son todos mis incentivos que te dan para volver a trabajar. ¿Imaginaste la primera charla, las primeras palabras? Sí, sí, creo que como presente, lo primero que le voy a agradecer por todo cuando yo me fui, todo lo que, la despedida que me hicieron en el sentido de que nos fuimos muy bien, que no es fácil irse de un equipo bien con ella y justamente lo que decías vos recién, que cuando se enteraron me hicieron llegar todas las salutaciones y bueno, esperándome. Así que creo que lo principal es el grupo humano que podamos formar. Después lo demás pasa a segundo plano. Darío, no va a ser fácil, uno lo imagina de afuera, venimos de una pandemia, venimos de un tiempo largo de inactividad, hay que meterlos a través de las competencias, ¿qué imaginas? ¿Y cómo has vivido vos personalmente todo esto? Bueno, sí, la verdad que a mí me pegó mucho, yo justamente, casualmente tengo un hijo que es preadolescente y me pegó en el sentido de que, viste cómo se los ve, muy aislados de todo, pobrecitos, ellos no pueden, no es una vida normal uno grande, se va adaptando, a ellos les cuesta más, a veces dicen que los chicos se adaptan, no, para mí no es cierto. Así que bueno, vamos a ver, tratar de motivarlas por el lado de que vengan a entrenar, yo creo que la competencia siempre tiene que estar presente, que es lo que los va a motivar más, pero vamos a ver, traer cositas nuevas, trabajo nuevo, vamos a ver si hacemos algo de competencia interna también como para ir motivándolas a las chicas, viste. Yo creo que, si bien fue algo que nos afectó a todos, creo que a todos los adolescentes les afectó mucho a ellos. ¿Sos optimista para una competencia en 2021? Yo creo que sí, que va a llegar un momento que se va a jugar, por eso empezamos a entrenar bien ahora temprano, yo creo que sí, que le están buscando la vuelta, creo que hay dirigentes, mira, lo más fácil que sería por ahí decir, bueno, que no haya nada, no tenemos que venir a hacer beneficio para juntar la plata y los padres, así sabiendo y todo, lo están haciendo, lo están haciendo los dirigentes, así creo que eso va a llegar a un momento.